Ok, ahora llegó el momento de hablar de los X-Men de TV Azteca, muchachos. ¡Olé! Los atletas de Hexatlón. Unos jóvenes mutantes que luchan por integrarse, así con todo, y sus superhabilidades en el mundo de los mortales. ¡Hey! ¡A la bestia! ¡Órale! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, pasa! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Más! ¡No más! ¡¿Qué tiraron, guerrero?! ¡Ya les he dicho que no jueguen con el balón dentro de la casa! ¡Es lo que les estoy diciendo, Rosique! ¡No seas chismosa, güey! ¡Es irresponsable! ¡No escuchas! ¡Es cierto esto, Ana! ¡Rosique, no le hicieras redes! ¡Castígala, güey! ¡Estás castigada, Ana! ¡Se me porta mal! Yo estoy aquí bien, bien portadito. ¡Ya, güey! ¡No estoy haciendo nada! ¡Estaba haciendo mi tarea yo, Rosique! ¡Ostagón, gracias! Fíjate que no sabía que vivían juntos. ¡Qué padre! Pues ahí está todo de volada, ¿no? Y tiene sentido porque son los X-Men y él sería como el profesor Javier. Cuando tienes que diseñar pruebas para que unos atletas compitan durante, qué será, dos, tres meses y los productores deciden alargar la temporada, neta se pone difícil sorprender al público. Ya casi no lo logran, de hecho. Si ustedes pensaron que se habían escapado de esto, que se había convertido en una pesadilla para ustedes, no, la mesa misteriosa está de vuelta y ahora viene en una versión renovada. Ya no es la mesa misteriosa, ahora es la mesa maldita. No, no, ¿saben qué? Ya no es la mesa maldita. Ahora es el comedor del infierno. Bueno, mejor la superficie terrorífica de los espantos del diablo. Mejor sí, mejor sí que se quede la mesa misteriosa del diablo. No, mejor así nomás. De la muerte. No, mejor mesa, mesa de la... No, mesa misteriosa nomás. Cuando Mac y Ernesto no están compitiendo, se ponen a imaginar que están en otros programas de televisión, como CSI, por ejemplo. Hay puras cabecitas de escarabajos. ¿Ya viste, Maki? Pero ¿sabes qué? Mira, si queremos hacer una investigación, te quiero enseñar algo atrás. Ya vi dónde las mata. Esta cucaracha no la había visto ayer en el sector. Entonces, yo creo que esta es una pista fundamental de que aquí caza el alimento y después se lo lleva para atrás. Justo lo que necesitaba la playa de República Dominicana. Alguien que resolviera los crímenes de los animales. Pues, esos mangos se cayeron del árbol y aún no es temporada. Diez víctimas en el suelo y nadie ve el agresor, ¿no? Sí. Parece que tenemos a un asesino a sangre fría. O un asesino con sangre caliente, ¿no? Llamado calentamiento global. Deberían tener una sección de CSI Hexatlón todos los días. A ver si descubren quién le encoge las camisas a Rosique. Los famosos se ganaron un viaje a una hacienda de café. Donde el semidios de Daniel finalmente reveló cuál es su kriptonita. Yo no soy mucho de café, sinceramente. A mí el café me hace daño, me pone súper tembloroso. Pero dije, bueno, ya estoy aquí, voy a probar un poquito de café. Y estaba súper bueno. La verdad, me encantó. La verdad, es una kriptonita muy estúpida. Ya me imagino en una cita. Ay, gracias por traerme este cafecito, mi amor. Está súper padre. Sí, sí. Está padre, ¿verdad, mi amor? ¿Tani? ¿Estás bien? Sí. ¿Seguro, mi amor? ¿Te sientes bien? Te veo medio raro, amor. ¿Tani? ¿Tani? ¡Daniel! ¡Tranquilízate, Daniel! Vivir con un experto del parkour es básicamente como vivir con un gato, muchachos. Se trepa en los lugares que menos esperas, lo pierdes de vista. ¡Arnés! ¡Ernesto! ¿Qué vamos a hacer? Oye, Ernesto, vamos a comer, ¿no? Ernesto. Claro. Ok. Oye, ¿no has visto mis tenis? Ernesto. Ernesto. Ay, güey. Son estos, güey.